Muchas son las expectativas de los bancarios y administrativos con la aplicación de los canales de pago y los códigos QR que deben tener cada empresa, organismos y sectores de este municipio pilonense de Granma. Acciones que facilitarían todo el trabajo e implican mejor tratamiento de los recursos financieros, económicos y hasta humanos. Y así no tenemos ese flujo porque la empresa que más efectivo mueve somos nosotros y no tenemos ese flujo de efectivo en la mano ni en las unidades porque tengo muchas unidades de lejos, de la loma y eso, que depositan cada un cierto tiempo, no diario, como las de aquí del campo que vienen diario al banco. Y ya esto es una manera de que no haya tanto flujo de efectivo en la calle. Quedan algunas deficiencias que no permite el total cumplimiento del proceso en empresas. La falta de información a aquellas personas que están alejadas del casco histórico que hoy no ha sido posible llegarles hasta allí para que se informen y puedan traer la información que necesitamos en el banco para que se incluyan en esta tarea. Hoy en día juega un papel fundamental el grupo coordinador que es el que debe garantizar que cada una de las partes brinde la información que se necesita para incluir. Este proceso de bancarización es factible para las operaciones comerciales y financieras mediante el uso de instrumentos de pago y canales electrónicos preferiblemente en lugar de portar dinero en efectivo, además que hace más factible y llevadera la vida de los directivos y los habitantes de Pilongo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.